Sí, las consultas ya empezaron y las ventas también. Este año hay algún juguete, como siempre preguntamos, que es el más solicitado, el más buscado? Sabemos que siempre lo que es licencia es lo que los papás más piden para Navidad. Bueno, viste que ahora con lo que es la propaganda de televisión es muy variado. Y es como que los chicos ahora tienen, gracias a Dios, el acceso a muchos más juguetes que los que teníamos en otros tiempos. No hay uno que sea el más pedido porque hay mucha variedad. Y gracias a Dios, de a poquito está entrando mucho de lo que es televisión. Claro, que es por ahí lo que los chicos más piden, ¿no? Y que los papás o los abuelos dan el gusto para Navidad. Para Navidad nos damos ese gustito de regalarle, por lo menos a los chicos, lo que les gusta. ¿Cómo está el tema precio? Sabemos que por ahí los padres entran y dicen, bueno, ¿cuánto me va a salir la muñeca, el bebote o aquel superhéroe que los chicos quieren? Bien, en relación al año pasado, ¿han variado mucho los precios? Bueno, vamos a ser conscientes de que lamentablemente nuestro país está como revuelto. Y sí, han variado algunos precios. Más lo que es la línea de importación, en eso sí hubo un incremento de precios. Pero ahora está todo muy estable, por suerte. Por ejemplo, no sé, los juguetes más pedidos, hablamos, no sé, las princesas, los superhéroes, precios que rondan cuánto aproximadamente, como para los papás tengan una idea. Vos, Lissi, ¿en qué me preguntas? ¿en lo que es televisión? Sí, los juguetes de televisión. Y lo que es televisión, calculemos desde 700 pesos para arriba. Sí. Lo que es televisión sí es más costoso, pero podemos conseguir juguetes o alternativos de mucho menor precio. Claro, es decir que si uno quiere un juguete puntual, sabe que lo tiene que pagar si es de televisión de 700 para arriba. Pero para ajustar los bolsillos hay, digamos, sea aquel que quiere gastar menos, aquella abuela que por ahí tiene muchos nietos y no puede hacer, digamos, estragarlos tan costosos también. Sí, exactamente. Trato de traer, digamos, para todos los bolsillos. Por ahí se complica en conseguir todas las cosas, pero bueno, siempre trato de traer para que cada uno pueda llevarse un regalito de menor precio si no se puede. Bien. ¿Hay horarios especiales de aquí a este mes de diciembre, previo a las fiestas? Bueno, mira, eso todavía no lo organizé. Lo que sí está organizado es que el día de Navidad, el 24, siempre es horario corrido, como todos los años. Pero el de cambio de horario todavía es como que no me organicé, pero ahora prontito ya terminamos con lo que es la entrada de distintos pedidos. Así que ya me termino de organizar y cualquier cosita yo les voy a avisar, así la gente puede venir a visitarnos. Bien. ¿Hay stock suficiente? Vemos que la juguetería está repleta de juguetes, pero hay algunas cosas que se deben encargar puntualmente, que uno dice, bueno, no sé, este juguete específico tal vez mejor si vienen, consultan y no están a último momento pidiéndolo, porque o puede ya ser vendido o tal vez se tiene que pedir. Bueno, lo que pasa es que con las cositas de televisión por ahí no entra demasiada cantidad de cosas y muchas veces nuestros mayoristas es como que nos dicen, bueno, son dos para cada uno, tres para cada uno, porque no hay gran cantidad de productos. Entonces, por ahí, si tienen algo ya pensado regalar, estaría bueno que vengan. Si lo ven, lo reserven, lo reservan con una seña, yo lo guardo y después lo terminan de pagar como cada uno se organice. Bien. ¿La gente paga efectivo o tarjeta? Las dos cosas, las dos cosas. Las abuelas son más organizadas y ellas vienen con el efectivo.